Muchas gracias. Esta es una canción que habla sobre esa musa que los compositores buscamos permanentemente, esa musa que nos inspira, esa musa que nos lleva a componer canciones que llevamos ahí atravesadas a veces por mucho tiempo y que finalmente un día florece. Esto se llama Cantares del alma. Es en tu boca que encontré mi cielo, es en tus labios que escuché sonido, que solo en ti posaron las estrellas trayendo música del firmamento. Son tus sonidos, Cantares del alma, son tus suspiros, ráfagas de aliento. Consigo traer bellos sentimientos que son la esencia de tus pensamientos. Es para el choco. Si tú eres ya mi cielo, amada mía, dame en todos tus besos las melodías. Para entregarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Si tú eres ya mi cielo, amada mía, dame en todos tus besos las melodías. Para entregarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Para entregarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Es en tu boca que encontré mi cielo, es en tus labios que escuché sonido. Navigio Ceballos, Eduardo Chocolate Morales, con este superclásico de la música latinoamericana. A ver si cantamos juntos. Como yo le digo de cariño, Vélez, me ha pedido que cante esta canción y quiero cantarla con ustedes. Ustedes se la saben, pero queremos el coro fuerte. Cansado de llamarte con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Como dice, llora guitarra porque eres mi voz. Grita de nuevo su nombre, si no te escuché oír, dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Como dice, llora guitarra, tú que interpretas en tu vibrar, mi quebranto. Como dice, tú que recibes en tu madero, mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Como dice, llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre, si no te escucho. Como dice, y... Que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Como dice, y... Forma, fuerte, tú que interpretas en... Tú que recibes en tu madero, mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. ¡Ajá! Un gran aplauso para Navigio Ceballos Para cantar todos Tú eres Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Tú eres mi amor Ven a calmar mis males Que no seas tan inconstante No olvides al que sufre Llorar por tu pasión A ver, pasto, que los escucho Ven a calmar mis males Yo te daré mi amor, mi fe Todas mis ilusiones tuyas Pero tú no olvidarás Al infeliz Al infeliz Al pobre ser Que un día fue Tu encanto Tu mayor anhelo Y tu ilusión Y tu ilusión Un fuerte aplauso para Eduardo Chocolato de Morales En el requinto Yo te daré mi amor, mi fe A ver, el turo bien fuerte dice Pero tú no olvidarás Pero tú no olvidarás Al infeliz Que te adoró Al pobre ser Que un día fue Te encanto Tu mayor anhelo Y tu ilusión Ustedes Pero tú no olvidarás Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ha 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 Hool With Tried Que perro Adiós Al infeliz Traducido uf Muchísimas gracias, Pasto, por esta noche extraordinaria. Llegó la hora de despedirse. Chao. Y hoy que estoy tan despiedadamente solo. Hoy que juegas fuegos para ver si me amas. Hoy que tus proyectos ya no van conmigo y te sientes tan segura de mi amor. Linda, hoy te pido que me des respiro. Mujer que tanto, tanto yo morré. Ni siquiera ya ves, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertarte solo que estás cerca. Quiero despertar sin despertar. Y los girasoles que sembran tu vida. ¿Te parece hoy que era tan bonito? En las compensaciones y el espagueti, todo lo que fuimos, nada vale ya. Quiero despertar. 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 extraordinarios músicos que me han acompañado y esta noche en la guitarra y los coros vamos a evaluar qué tan fuerte están esos aplausos para ver si nos quedamos o si ya nos vamos al hotel a dormir así que en las guitarras y los coros Isaac Seas listo muchachos vámonos a dormir segunda oportunidad y última aquí no hay tercera en la guitarra y coros Isaac Seas muy bien en el bajo vamos a seguir tocando en el bajo Mauricio Vega veo que de aquí nadie se quiere ir en el piano o es así en el teclado desde Guayaquil, Ecuador Miguel Gallardo y aquí en el cajón y la batería mi brother, mi hermano, Danilo Arroyo ya les hablaste Isaac más o menos vamos a ver cómo están esas palmas primero a ver Danilo veo como un 30% de manos de arriba un 70% eso dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar dicen que no hay mal que dure cien años y no es verdad dicen que del odio al amor solamente un paso a no hay mal que dure cien años y no es verdad y aunque lo intento mil veces no puedo dejarte de amar no puedo dejarte de amar Dicen que la distancia es el olvido y a mí me da igual Porque por más que me alejo en mi mente te escondes y estás enloqueciéndote Dicen y dicen frases sin sentido y está tan mal Porque no sabe por qué no han sentido el dolor de amar Cuando no se puede olvidar Y los días se hacen grises como las noches Y aquel sueño nunca llega No sé cuándo volverás Y aunque todo lo que dice la gente suena verdad No hay más verdad que la soledad que siento cuando no estás Te necesito Porque sin ti nada tiene sentido y a ti te da igual Porque no sabes tú nunca has sentido el dolor de amar Cuando no se puede Y los días se hacen grises como las noches Y aquí el sueño nunca llega Y no sé cuándo volverás Gracias, pastos Y aquí el sueño nunca llega Y no sé cuándo volverás Volverás Cuando volverás Cuando volverás ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venta y vive! ¡Venta y vive! Dicen que la distancia se lo olvidó Que por más que me alejo en mi mente te escondes ni estás Que todo lo que dice el ángel, que dice la gente Porque no sabes que nunca has sentido el dolor de amar ¿Cuándo volverás? Óyeme, dime cuándo, cuándo, cuándo ¿Cuándo volverás? En los días se hacen frises ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, dime cuándo, dime, dime pastor ¿Cuándo volverás? Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Por un mes Muchísimas veces y por eso este pueblo quiere hoy decirle que lo quiere muchísimo y que lo quiere ver aquí muchas, muchas veces. Mil felicitaciones, muchísimas gracias. Y queremos que no nos olvide, es solamente un mensaje subliminal, que no nos olvide. Muchas gracias. Hay una canción que acompaña ese momento y que después perdura en el tiempo. Y yo siempre digo que tengo una relación de amor con este país, con Colombia. Y si fuéramos una pareja, pues esta sería nuestra canción. Para que no me olvides, te dejaré mis versos, escritos en el viento, que enredará tu pelo. Y si al volver al día, en que nos conocimos, sientes algo en el pecho amor, es mi voz que te llama. Para que no me olvides, se encargará la luna de susurrar mi nombre, de acariciarte el alma. Y si al volver al día, en que nos conocimos, sientes algo en el pecho amor, es mi voz que se apaga. Y si es que hoy debo compartir, debo alejarme de tu amor, tendremos la eternidad, para ensañarnos. Te llevaré en mi corazón, y tú una rosa me darás, pero con ella moriré. Cuando la corté. Debería, yo siempre le bajé por aquí, con ella madre de esos, metemos la verdad de sin nada, para ensañarnos. Para que no me olvides Te dejaré mis versos Escritos en el viento Que enredará tu pelo Y si al volver al día En que nos conocimos Sientes algo en el pecho amor Es mi voz que te llama Sientes algo en el pecho amor Es mi voz Es mi voz Que esta noche aquí En la hermosa ciudad de Pasto De la manera más agradecida Se apaga Para que no me olvides No me olvides No me olvides En la hermosa ciudad de Pasto No nos olvidaremos nunca de esta noche Pasto Muchísimas gracias de todo corazón No me olvides 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 No me olvides